Nos arrancamos por aquí, los amigos de Los Torres Vamos a mandar por ahí un saludazo para el compa Paco Detrás de las cámaras, para el compa Ergal Por ahí en la consola, compadre Nos arrancamos con las canciones de 2018 Algo para todos los sonidos, se las encargamos mucho Y márquenle, compa Gomi, dice ¿Qué vas a cambiar? Ya no te hagas Que por mí esta religión no cambia Tus mentiras ya no me las trago Me he cansado de ser tu payaso Tú te fuiste y la mera neta No sé plato de segunda mesa Volver es volver a fracasar Y contigo no vale la pena No voy a volver de una vez, se lo advierto Tú te fuiste y la neta yo no ruego No lo niego, yo te quise y hoy te amé Pero nunca valoraste que el amor quedaba así, era sincero Y ahora vienes con tu carita de triste Y dices que nunca te dio el amor y que tú quisiste Y ahora vienes a rogar que soy tu otra mitad Y no has conocido a nadie que te ame y que me iguale Tú te vas y ahora vienes a rogar Mija, ruégale a tu perro Tú te fuiste y la mera neta No sé plato de segunda mesa Volver es volver a fracasar Y contigo no vale la pena No voy a volver de una vez, se lo advierto Tú te fuiste y la neta yo no ruego No lo niego, yo te quise y hoy te amé Pero nunca valoraste que el amor quedaba así, era sincero Y ahora vienes con tu carita de triste Y dices que nunca te dio el amor y que tú quisiste Y ahora vienes a rogar que soy tu otra mitad Y no has conocido a nadie que te ame y que me iguale Tú te vas y ahora vienes a rogar Mija, ruégale a tu perro Música Música